Yo te quise tanto que hasta embargué en la casa de mi hermana para darte todo lo que quisieras Vos te la gastaste en ese curso de peluquería holística que llamabas carrera Yo te amaba tanto, me hice un tatuaje con tu nombre y apellido alrededor de mi tetilla Vos ya me bloqueaste en el whatsapp, en el facebook, en instagram y me dejaste la bombacha en la canilla Tú me abandonaste y no lo puedo soportar, me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán y casi te agarro desconectando a mi abuela Tú me abandonaste y no lo puedo soportar, me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán y casi te agarro desconectando a mi abuela Él pasa a buscarte en su BMI y ahí nomás le das un beso y le agarras la billetera Que la tiene grande, pa' compensar por el tamaño de lo que tiene bajo la cremallera Yo tiré mi sueldo en la chile que te compraba y al final nunca te afectaba la pata Vos, sos mala mina, espero se te caiga un piano en la cabeza, te escupan en la cerveza Que se te inunde la pieza, que te ponga alguien obesa, se te corte la mayonesa, se te queme la vilanesa Pero por favor regresa que te espero con la gata Tú me abandonaste y no lo puedo soportar, me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán y casi te agarro desconectando a mi abuela Tú me abandonaste y no lo puedo soportar, me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán y casi te agarro desconectando a mi abuela Ay, mi amorcito, tengo hambre, ¿me llevas a comer? Claro que sí, mi vida Ay, bueno, quiero comer sushi Pero está como caro Ay, bueno, pago yo Ah, bueno, ahora sí estamos hablando Ay, ¿sabés qué pasa? Que es justo, me olvidé la billetera Te olvidaste otra vez de la billetera Ay, bueno Eh, en casa te pago Ahora sí estamos hablando Ay, ¿sabés qué pasa? Que justo, justo hoy no podés venir a casa Y viene un primo ¿Cómo que un primo? Vos nunca me hablaste de primos Es que es un primo lejano del interior No lo veo nunca ¿Y qué hace este primo? Es masajista Ay Tú me abandonaste y no lo puedo soportar Me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán Y casi te agarro desconectando a mi abuela Tú me abandonaste y no lo puedo soportar Me dejaste solo los pelos en la bañera Chocaste a mi perro, envenenaste a mi tucán Y casi te agarro desconectando a mi abuela Y casi te agarro desconectando a mi abuela Gracias.